Bueno, pues vamos a arrancar de una vez y ya te voy contestando la pregunta, que es muy interesante, que es prácticamente... ¿Hay un término de eso como el hash function, así? ¿Es como un término para en algo en específico o es algo que nada más? No, mira, bueno, por ejemplo, el hash, aquí puedes poner un hash o puedes poner tu dirección, por eso estaba preguntando si tenías alguna dirección y te aparece ese hash. Este es el hash, mira, si lo ves en pantalla. Por ejemplo, cada uno de estos, cada uno de estos es un bloque, un bloque que está siendo añadido a la cadena de bloques de Bitcoin, ¿verdad? Este es el número de bloque aquí y este es el hash, o sea, el número que prácticamente identifica este bloque es este número que está aquí. En este, en este bloque que fue añadido a la cadena de bloques de Bitcoin, existen 331 transacciones, porque cada bloque puede almacenar muchas transacciones. Así como el bloque tiene un hash, ¿verdad? Un número de hash, cada transacción también tiene un número de hash, ¿ok? Es como un número de serie que identifica tu transacción. Realmente no, no, por ahora no te tienes que como confundir mucho con eso, pero cada transacción va a tener un hash. Mira, aquí están las bloques de transactions, todas las transacciones que están dentro de ese bloque están aquí y cada transacción tiene un hash number y tiene una dirección de dónde viene y hacia dónde va, la cantidad que fue enviada y, y este, y el fin, o sea, la cuota que se pagó para poder enviar esta transacción. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, piensa como el hash number, como prácticamente ese número que identifica, este es de Ethereum, pero podemos poner la de Bitcoin, no sé por qué es de Ethereum, ahora sí es lo de Bitcoin. Ah, ese número que identifica a una transacción. Mira, latest transactions. Estas son las últimas transacciones. ¿Sí ves aquí? Y estos son los, los hash, el hash number de esas últimas transacciones. La hora, la cantidad en, en criptomoneda y la cantidad en dólares. Y ves cómo rápido se van moviendo. Es toda la cantidad que está siendo enviada o recibida dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Y cada una tiene un hash number. Si le doy click ahí a cualquiera, entonces ya entro en lo que es toda la, la información sobre esa transacción. Ok. Ese es un hash number. Realmente no te tienes que complicar mucho la vida con lo del hash number, porque es un número, es como un número de serie que tiene tu transacción. Y si tienes un hash number, pues puedes tú ir aquí a blockchain.com o a Bloxplorer, que es otra aplicación que te permite ver las transacciones. Y pones aquí el hash number o pones la dirección y ahí te parecen las transacciones que se han hecho con esa dirección. Y obviamente a fuerzas tiene que salir eso para decir que si se completó tu transacción, ¿verdad? Si no, si no sale, cometí un error, ¿no? O algo así. Bueno, muchas veces si no le ha llegado a la persona que le enviaste o si no te ha llegado a ti y la persona te dijo ya la envié, por ejemplo, es porque a lo mejor está en tránsito. No ha llegado, pero está en tránsito. Como quien dice va de tu casa, de tu casa a mi casa, pero hay tráfico. Entonces ahí va. Y aquí puedes ver la transacción y esta te puede decir, por ejemplo, esta que tenemos en pantalla, aquí dice on confirmed, o sea, no está confirmada todavía. Ok, o sea, todavía está como en tránsito. El lugar de ese tránsito que en la calle sería como el highway o las calles, ¿cierto? Cuando vamos manejando en lo de Bitcoin y las cadenas de bloques se llama mempool. Es un memory pool. Piénsalo como un memory de memoria pool, como piscina. Una piscina de memoria. Y ahí todos se tiran a la piscina, todas las transacciones se tiran en esa piscina y mientras las van, como quien dice ahí, tramitando, ahí están en ese mempool y están sin confirmar. Y después ya, pum, salen y ya es cuando le llega la transacción a la persona que le enviaron. Ok, tenía yo nada más ese como si había... Algo en específico del hash function, como dices tú, hash number o hash function, hash sum, como algo más y como diferentes tipos de algo. Pero entonces es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Realmente, por ejemplo... A ver si encontramos una definición. Realmente creo que, o sea, con el hash function... O sea, creo que te puedes confundir un poquito más de lo necesario porque no... O sea, ni siquiera yo utilizo hash functions. Realmente, ¿me entiendes? Si yo quiero ver una transacción, yo voy a donde estábamos, en blockchain o Blocksplorer. Pongo la dirección y puedo ver en dónde está... en dónde está la transacción, si ya llegó, si no ha llegado. Por ejemplo, aquí la forma en que lo traducen es... La función hash es un algoritmo matemático que permite calcular un valor resumen de los datos a ser confirmados digitalmente. ¿Me entiendes? O sea, prácticamente el hash contiene esa información de la transacción, ya sea que ya fue confirmada o no. El receptor, al recibir el mensaje, obtiene de nuevo su resumen mediante la función hash. Dada la velocidad con que los ordenadores actuales pueden invertir estos algoritmos hash, muchos profesionales de la seguridad recomiendan encarecidamente no utilizarlas como funciones hash para contraseñas. Realmente no te compliques mucho la vida con hash. O sea, sí, un hash function es como un número de serie de dicha transacción que tiene la información de la transacción. Pero no, un hash realmente no tiene mucho que ver con el valor, ni del envío. Finalmente es tu contraseña de que se hizo la transacción y ya. Es tu contraseña de la transacción. No es una contraseña realmente porque no es nada, no es privado. Es como un número, ajá, como un número que identifica la transacción. ¿Vale? Ok. Ok. Perfecto. Pero no, buena pregunta. Qué bueno. Pero sí, o sea, por lo menos nos da la oportunidad de explicar que cuando tú envías algo, entra a un memory pool o mempool, ¿cierto? De ahí va a salir un hash number que identifica esa transacción y ya con esa tú puedes averiguar qué está sucediendo con la transacción. Si llegó, si no llegó, quién, qué dirección fue la que envía, qué dirección es la que, la, la que, la que recibe y así sucesivamente. Ok. Ok. Ok, perfecto. Entonces, este, pues, para dar una revisión rápida, hemos obviamente hablado de las carteras, si tienen alguna pregunta sobre las carteras frías, carteras calientes. Estuvimos hablando de la criptominería, ¿cierto? Que es la forma en la que son tramitadas estas transacciones, ¿cierto? Y los mineros se ganan una, una cuota por esta, por hacer que estas transacciones puedan ser, este, registradas. Vimos la vez pasada un video bastante interesante de, de la minería. Y estuvimos hablando de todos los aparatos, la electricidad que, que utiliza, lugares óptimos para, para todo esto. Y de ahí estuvimos conversando sobre la diferencia de un proof of work, que es esa prueba de trabajo que los mineros con todo el poder computacional tienen que hacer para poder, para poder hacer que las, que las transacciones ocurran, ¿no? Este, también estuvimos comparándolo con lo que es proof of stake, que es la, la prueba de, de este, es la prueba de, de rendimiento, la prueba de, de, de inversión, que, que realmente es la, es una, otro consenso que no requiere ningún valor computacional, sino que requiere el tener cierta cantidad de criptomonedas para que dicha persona o dicho gobierno o dicho, dicha compañía pueda entrar a minar monedas y puede hasta cierto punto decir, pues, hacia dónde se puede dirigir esta, esta moneda. Proof of stake lo traducen como proof of stake en Spanish, sería. Prueba de participación. Creo que está perfectamente la, la, la definición porque es prueba de participación, qué tanto tú puedes participar, ¿me entiendes? O sea, a, las personas que, digamos, en la, a, o sobre la, a, perdón. A, en la, en la red de Ethereum, que ahorita la quieren convertir de prueba de trabajo a prueba de, de participación, lo que está sucediendo es que obviamente las personas que tengan más Ethereum guardadas son las personas que van a poder participar más y poder, eh, minar a más usando sus, sus monedas, ¿no? Va a ser como algo similar a lo que es DeFi, que las tienen que meter al protocolo, a las tienen que invertir. Y este, y de acuerdo a eso ya van a tener como un poquito de voz y voto dentro del, de la red de Ethereum. Esa es la prueba de participación que estuvimos viendo la semana pasada y la diferencia entre las dos. En un futuro no muy lejano, ya lo de prueba de trabajo realmente no va a existir porque, ah, ya hay muchas, muchas, pues propuestas en contra de estas pruebas de trabajo porque requiere mucha electricidad, requiere mucha, eh, pues muchas computadoras y mucho equipo, espacio, y es algo que no es muy bueno para el medio ambiente. Entonces estas pruebas de trabajo, proof of work como la de Bitcoin, la de Bitcoin no va a cambiar, pero poco a poco, poco a poco vamos llegando al 21 millones de monedas, así que, eh, el negocio de la minería ya no va a ser tan rentable como en el pasado, pero otros protocolos, otras criptomonedas como Ethereum, hay muchas otras que todavía utilizan proof of work, poco a poco van a ir migrando a lo que es proof of stake, que es prueba de participación, para, pues obviamente, estar un poquito más conscientes del, del medio ambiente y así sucesivamente, ¿no? Estuvimos conversando lo que son las monedas estables, conocidas como criptomonedas estables, hay muchas, han surgido para tratar de reducir la volatilidad de monedas virtuales, ya que si tienes Bitcoin y por ejemplo, en estos mercados que todo está en rojo y viene cayendo, puedes tú, pasar tu inversión a una moneda estable, o un stable coin, y como estas monedas están pegadas en cuanto a valor, están pegadas al dólar, hay muchas otras que están pegadas al euro, pues tú puedes, tú puedes más o menos evitar pérdidas financieras, si pasas de una criptomoneda a una moneda estable, ¿no? Estuvimos conversando sobre los satoshis, que es prácticamente como los centavos del dólar, de los centavos del Bitcoin, perdón, y hay 100 millones de satoshis en un Bitcoin, o sea que cada Bitcoin es divisible en 100 millones de partes, y es por eso que podemos comprar 0.01 satoshis, 10 satoshis, 100 satoshis, que el equivalente van a ser 200 dólares, 20 dólares, prácticamente podemos comprar cualquier cantidad de Bitcoin, no tenemos que comprar toda la Bitcoin entera, es divisible. Les mostré un poquito las casas de intercambio, la Binance siendo la más grande, y Coinbase, que es la que les digo que tienen que abrir una cuenta, espero que estén en ese proceso, ya que se demora, y aquí están las 10 más grandes, por valor del mercado, ¿no? Y transacciones, Binance es muy grande, pero en Estados Unidos, hace pues ya un poquito más de un año, creo que tuvo un poco de restricciones, en cuanto a regulación, y ahora tienen Binance USA, que es un poco más pequeña, y no tiene tantas monedas disponibles, ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Concepción, ¿Cándida? Sí, todo claro. Ok, perfecto, cualquier pregunta ya saben, a la orden estoy, y también durante la semana, ¿Ok? Una de las cosas que, pues sí que sí, siempre pregunta la gente bastante, es la, los impuestos, ¿No? ¿Qué, qué pasa con los impuestos? Inclusive hay gente que, que cree que puede evitar pagar impuestos usando criptomonedas, algo que no recomiendo, yo siempre, recomiendo que, que es mejor evitarse problemas, y entrar en este negocio, o no negocio, pero en esta nueva tecnología financiera, pues haciendo todo lo correcto para evitar problemas en el, en el futuro, personalmente yo sí he tenido problemas con el IRS, aunque he pagado mis impuestos, si me hicieron una investigación, lo bueno que todo salió bien, pero con esa experiencia es, pues es, les puedo decir que ellos, de alguna manera u otra, quieren su dinero, ¿No? Entonces si, hay gente por ahí que dice, ah, yo puedo, quiero que de pronto, que con criptomonedas pago menos impuestos, ah, creo que tienen que tener un poco de cuidado, ¿Vale? No lo recomiendo, recomiendo que paguen los, los impuestos, y en este mapa que tengo aquí en pantalla, podemos, este es del 2019, pero la regulación en cuanto a, a, a los taxes, los impuestos, sigue muy similar, como pueden ver, está por colores, empezando desde abajo, el, los que tienen amarillo, que inclusive México, Colombia, muchos países latinoamericanos, África, y, y países asiáticos, todavía no tienen, realmente pactado, como van a, va a cobrar impuestos, hay en rojo, hay países, que son prácticamente como, pues el, los mejores para, en cuanto a impuestos, porque no se pagan impuestos, y los verdes, que incluyen los Estados Unidos, se pagan como, ganancias capitales, o capital gains, capital gains, normalmente es el 25% de las ganancias, ok, y muchas veces puede ser menos, o puede ser más, si la persona, o la compañía, que está pagando, o la familia, que está pagando los impuestos, tiene otro tipo de capital gains, no capital gains, puede ser, venta de alguna inversión, desde alguna, casa, inmobiliaria, o, o acciones de, de compañías, no, stack market, y cualquier otro tipo de inversión, se, se categorizan como, capital gains, y los impuestos, hasta hoy, son del 25%, pero pueden ser menos, o pueden ser más, de acuerdo, de acuerdo a las ganancias, ok, así que siguen siendo, el porcentaje es mucho menor, que el porcentaje de, que uno paga, al trabajar para alguna compañía, o, o el salario, o sea que sigue, por eso siempre, en estos países, que vemos en verde, incluyendo Estados Unidos, hay, hay un beneficio, en tener una, una compañía, y en invertir, porque pagamos menos impuestos, pero, ojo, una vez más, pagamos impuestos, como dicen, capital gains, en ganancias capitales, o sea, tiene que haber una ganancia, y si no hay una ganancia, pues, no se paga, ¿a qué voy? En el segundo gráfico, aquí podemos ver, cuáles son, esos eventos, donde tienes que pagar taxes, cuáles son esas transacciones, donde tienes que pagar taxes, entonces, si tú no vendes, en un año, dos años, diez años, no vendes tu casa, o no vendes tu inversión, no vendes tu, tus acciones en la bolsa de valores, o no vendes en este caso, tus criptomonedas, pues, no tienes que pagar impuestos, solo pagas impuestos, cuando hay una ganancia, y las tienes que, que vender, ¿no? Entonces, ¿ok? También, si las intercambias, está considerado, como que la estás vendiendo, si pasas de Bitcoin a Ethereum, y hay una ganancia, tienes que pagar impuestos, en esa ganancia, si pasas de una criptomoneda, a una moneda estable, como la que acabamos, como las que acabamos de, 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 de ver, que son pegadas al dólar, y hay una ganancia, pagas impuestos, en esa ganancia, ¿no? Si haces una compra, con criptomonedas, digamos que, no la vendes necesariamente, por dólares, pero compras un carro, compras una casa, con, usando las criptomonedas, pues, si hubo una ganancia, en esa criptomoneda, pagas impuesto, si eres minero, obviamente, eh, la ganancia de la minería, pues, tiene que ser, también, registrada, y tienes que pagar, un poco, de, de impuestos, si te pagan, si trabajas en algún lugar, donde prácticamente, te pagan, con criptomonedas, o recibes un bono, o, o te regalan, algo, eh, eh, muchas veces, hay un impuesto, ahí, requerido, pero si la compras, al comprar, no se paga ningún, ningún, este, eh, impuesto, eh, si alguna criptomoneda, que ya tienes, cambia de nombre, eh, tampoco eso ya, no, 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 no es algo que tú hiciste, no es una transacción tuya, así que no, no pagas, ah, impuestos, y si familiares y amigos, te regalan, eh, creo que es hasta nueve mil dólares, si no me, no me equivoco, y no tienes que pagar, si es más, a lo mejor si tienes que pagar un poco, de impuestos, ok, pero esta gráfica, pues nos indica, cuándo se paga, y el por qué, preguntas, o sea, claro, no, prácticamente, si no vendes, no pagas, si vendes, y hay ganancia, porque subió de precio, pues pagas en la ganancia, y pagas como capital gains, vale, ok, y de ahí nos vamos a otra, pues a otra pregunta bastante importante, que también llega, llega mucho, pregunta mucho la gente, que es la regulación, que va a pasar, muchos dicen, oye, pues yo no creo que el gobierno, no deje que esto suceda, y que la gente empiece a comprar criptomonedas, y ya no utilice tanto el dólar, de seguro, bueno, depende también del país, depende de muchos países, y dentro de Estados Unidos, por ejemplo, depende del estado, hay estados que son mucho más amigables, en cuanto a regulación, y hay otros estados, que realmente están poniendo los frenos en esto, ¿por qué? porque les puede afectar más, ¿no? Uno de los estados que, que pues sí, tiene un poquito más de preocupación, en cuanto a esto, es Nueva York, ¿por qué? por la bolsa de valores, y todo el mercado financiero, que existe en esta, en este estado, especialmente en la ciudad de Nueva York, y, si no es regulado, de manera inteligente, pues puede ser que haya una migración, hacia, hacia las criptomonedas, ¿no? También, los gobernantes y los políticos, pues tienen que tener mucho cuidado, porque, obvio, no pueden, acelerarse, y, y introducir una regulación, que exprima la, o ahorque la, la innovación, ¿no? Esto es una tecnología, bastante innovadora, que obviamente llegó aquí, para quedarse, y bueno, tienen que también tratar de que, de, de ser amigables, con esta, con esta regulación, y no dejar que, con esa regulación, sí, con la regulación, tienen que ser amigables, y no dejar que, pues, que una, una ley política, acabe con la innovación, de las, de las criptomonedas, que realmente son muy buenas, ¿no? So, en general, si puedes, es completamente legal, legal, comprar criptomonedas, en los Estados Unidos, y Estados Unidos, hasta cierto punto, ha sido un líder, en cuanto a, a la regulación, ha habido regulación, pero, tenemos Coinbase, Binance USA, Kraken, Gemini, y muchas, plataformas, donde se puede comprar, de manera legal, de manera normal, y obviamente, pues el gobierno, va a querer un poquito, de los impuestos, de estas ganancias, y, y, va a tratar de asegurarse, que no haya ninguna, actividad ilícita, lo cual es mucho más difícil, porque todo está, como lo hemos visto, todas las transacciones, están grabadas, en una cadena de bloques, así que las transacciones, pueden ser encontradas, hay un registro, las transacciones, así que, que si el gobierno, pues obviamente aprende, porque los veo un poquito, como que no, todavía no la entienden muy bien, pero, obviamente se van a dar cuenta, que habiendo un registro, de todas las transacciones, es mucho más fácil, encontrar, quién está haciendo trampa, o quién está haciendo algo, ilegal, aunque sigue siendo bastante, anónima, las criptomonedas, FinCEN, FinCEN, aquí, dice FinCEN, FinCEN es esa, compañía, o institución, en Estados Unidos, que es la que, pues, da las, como las, la luz verde, o da las licencias, para, para los que transmiten dinero, o sea, como los bancos, como las casas de cambio, como, inclusive los, Western Union, y todo eso, ellos son los que, pues, están, eh, tratando de, de realmente, tener un control, sobre lo que está pasando, en este espacio, de las, las criptomonedas, y el IRS, obviamente, es la de los impuestos, pues, también hasta ahora, está, cobrando impuestos, de criptomonedas, como Capital Gains, Garancias Capitales, como lo dijimos antes, y poco a poco, vamos a ir viendo, qué cambios va a haber, en, en este espacio, vale, ok, pues, alguna pregunta, hasta, hasta esto, esto es más, obviamente, impuestos, regulación, eh, se entiende, está claro, no es muy complicado, puede ser muy complicado, pero, obviamente, es un resumen, de lo que está sucediendo, en este espacio, bien, ok, vale, cándida, está un poquito callada, está, cándida, si tienes preguntas, pues, le quitas el mute, y me haces cualquier pregunta, que tengas, vale, sí, perdón, ya lo ponía mucho, pasa que a veces, no puedo abrir el teléfono, está bien, yo entiendo, pero, ¿vas entendiendo? Sí, un poquito, hasta ahora, todavía estoy dando pérdida, porque no he podido abrir las, la plataforma, eso, y, pero, mi pregunta aquí, porque vi un video, ya, en YouTube, sobre la, del matrimonio, me imagino que tú lo has escuchado, acerca del, de que robaron las bitcoins, ya, sí, sí, eso fue hace más o menos, como un mes, que, bueno, no, realmente, bueno, los, los hackers, los hackers, lo que hicieron fue, se robaron una cantidad bastante grande, de, Bitfinex, creo que fue, eso fue hace más de un año, ¿no? Y los hackers, al parecer, yo no sé, si les vendieron las monedas a esta pareja, o, o cómo fue que esta pareja, resultó teniendo, posesión de estas criptomonedas, pero al parecer, ellos no fueron los hackers, al parecer, ellos como que, se misculleron ahí, y después salió de que tenía, la chica era como rapera, y tenía videos por aquí, por allá, y bueno, era todo un teatro, y este, y, y ya, sí, hay muchos, hay muchos hackeos, hay muchas, esas son ya, no hackeos a Bitcoin, tenemos que tener muy presentes, que no es que hayan hackeado Bitcoin, Bitcoin no puede ser hackeado realmente, es muy complicado, prácticamente imposible, lo que hicieron fue, hackearon la plataforma, que se llama Bitfinex, que es una plataforma como Coinbase, donde la gente compra y vende, esta plataforma obviamente tiene, tiene un seguro, y, y, y los clientes que utilizan esta plataforma, para comprar y vender, pues no, no perdieron, hay lo que, los que pierden es la plataforma obviamente, pero cosas así se van a ver, porque, obvio, los, los hackers están a la, a la orden del día, tratando de ver por dónde se meten, no solamente en esas plataformas, pero en cualquiera, en los bancos, se meten en, en, en todas partes, para tratar de, de robar, porque vivimos en un mundo, completamente digital ahora, y ya el crimen digital es, está bastante avanzado. Ok, y por eso era, pasando en esa mi pregunta, cuando tú, hablaste de, acerca de los mineros, y las computadoras, y todo, esa parte no entiendo bien, detrás de todo esto, hay alguien que respalda, hay una compañía, hay socios, hay dueños, porque si, por ejemplo, si tú puedes, poner un laboratorio de esos, para, como decías, para, para minar, para minar, y, y buscar la clave, o lo que sea, ¿quién en verdad está todo, o conforma solamente los grupos, de, que tienen las computadoras, los mineros? Esa parte, todavía no tengo un poquito claro, por favor, si lo puedes. Sí, es, es algo, es un concepto, muy interesante, cándida, porque, es un poco, no es, no es difícil de, de captar, pero, tenemos que cambiar, completamente la forma, de ver nuestras cosas, porque, por ejemplo, nosotros obviamente crecimos, y vivimos en un mundo, que le dicen que es centralizado, ¿no? Centralizado se refiere, que hay un gobierno, el gobierno, hay un presidente, todos los países, tienen un presidente, una cámara de diputados, cámara de senadores, y bueno, hay un grupo de gente enorme, muchos de ellos, muy buenos, muchos de ellos, no tan buenos, y, y son los que rigen un país, ¿no? eso es algo centralizado, ¿por qué? Porque hay un centro, que rige el país, un centro que dicta, qué es lo que va a suceder, en ese país, y los ciudadanos, pues, muchas veces tenemos voz y voto, muchas veces no, un banco, es algo centralizado, donde hay una oficina, en varias sucursales, tiene un presidente, ¿cierto? Todo eso es centralizado, ¿no? Cualquier negocio, la mayoría de los negocios, son centralizados, hay una oficina, y te puedes llamar, hey, ¿qué pasó con esto? Oye, me enviaron lo que no es, y quejarte, y es centralizado, ¿no? Nos estamos moviendo a un mundo, descentralizado, descentralizado, un mundo donde, eh, ya no hay un, una cabeza, ya no hay un grupo de personas, ahí sentadas, dictando sobre el resto del mundo, es descentralizado, porque no hay un centro, ¿qué sucede? Eh, Bitcoin es, es una de las primeras aplicaciones, aplicaciones que son completamente descentralizadas, son solamente, es un programa computacional, que prácticamente lo que hace el programa computacional, y no hay un, o sea, la persona que lo creó, se llama Satoshi Nakamoto, y nadie sabe quién es, desapareció, esta persona tampoco tiene control, sobre las criptomonedas, él inventó el programa, que lo que hace es, guardar todas las transacciones, en otras palabras, inventó la forma de que Bitcoin pueda ser grabada, cada transacción, en la cadena de bloques, ¿ok? No se sabe si fue una persona, si fue un grupo de personas, pero no se ha encontrado el, el tal Satoshi Nakamoto, eh, lo que sí se sabe es que hay una cartera, que tiene un millón de Bitcoins, y lo más seguro es que son de él, pero él no tiene ningún poder sobre las otras, 20 millones de Bitcoins, que hay en circulación, ¿qué sucede? Ahora empezaron a salir estos, eh, plataformas de intercambio, como Coinbase, Gemini, estas que tenemos aquí en pantalla, FTX, Kraken, KuCoin, todas estas, son plataformas que, compran y venden, ¿ok? Como los bancos, o sea, el Banco Chase, Bank of America, ellos no son dueños del dólar, ellos, no son dueños del dinero, ellos prácticamente, facilitan el intercambio del dinero, las préstamos, eh, te lo guardan, ¿cierto? Te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer y así. Es lo mismo estas plataformas, pero con criptomonedas. Entonces, lo que es Bitcoin en sí, es completamente descentralizado, no hay ningún cuerpo de, eh, gubernamental, que diga cuál es el valor, ni los intereses, ni cuántas van a haber en circulación. Todo esto está programado, es un programa de computación, computacional, que existe en diferentes redes, y ahí se conectan los mineros para poder hacer las transacciones, y el minero se gana una, como una cuota, un fee, por ayudar a que esta, esta cadena, esta red, siga funcionando. Y es, ¿me entiende, me explico un poquito, Candida? Sí, sí, lo que mi, mi punto era, porque si, por ejemplo, en el caso de las personas nuevas que empezamos, por decir algo, perdemos nuestras criptomonedas, lo que sea, entonces no tenemos a dónde acudir, para solucionar esa situación. Y en cuanto a, ¿qué hablas? Yo, yo entiendo perfectamente, el, la palabra centralizado, y descentralizado, ¿verdad? En este caso, en cuestión de gobierno, solo a la hora de pagar los impuestos, tenemos que ver, en este caso, con el IRS, nada más, de los demás, absolutamente nada. El IRS, el IRS, ellos te van a cobrar impuestos, porque estás, obviamente, tienes una ganancia, pero ellos no tienen nada que ver con lo que es, lo más seguro es que el IRS no tenga un, o las personas que trabajan ahí, quién sabe si tengan un entendimiento profundo, ellos lo que dicen, compraste en 20 dólares, y está a 30 dólares, ok, páganos, lo vendiste a 30, porque lo vendiste, porque si no lo vendes, no pagas, pero lo compraste en 20. También entendí, de cuando dijiste de, si lo cambio de Bitcoin, a cualquier otra criptomoneda, si hay ganancia, aunque no venda, a dólares, aunque no venda dólares, mientras, haya ganancia, aun cuando se esté haciendo el intercambio, de, de criptomonedas, hay que pagar impuestos. Lo tienes que declarar, ahora, lo tienes que declarar, pero, eso se va a convertir en algo, que va a ser muy complicado, ¿por qué? Porque hay personas que están, intercambiando, casi todos los días, ¿no? Lo que les dicen, day traders, o sea, compra, y después de Bitcoin, se pasa en Ethereum, y de Ethereum a Solana, y de Solana a Litecoin, y van de aquí para allá, porque van como, como si te fueras en un highway, y cambiando de carril, para el carril que va más rápido, tienes el que va más rápido, entonces, si en un año, hiciste mil transacciones, o diez mil transacciones, pues, va a ser un poquito complicado, para ellos, darle seguimiento a todo esto, en teoría, tú tienes que declarar, cada vez que hay, que cambias de una moneda, de una criptomoneda, a otra criptomoneda, y hubo una ganancia, esa es la teoría, en práctica, va a ser un poco complicado, entonces, ellos no van a tratar, de enviarle una carta, a cada persona, lo que hacen, es enviarle una carta, a Coinbase, diciendo, necesitamos ver las transacciones, de todas las personas, pero si te pasas de Coinbase, a Kraken, y de Kraken a Gate, entonces, obvio, yo siempre, voy a, voy a, a declarar, y yo siempre les digo, a todos que declaren, que es lo mejor, pero puede ser un poco confuso, ok, y en cuanto, bueno, entonces, sí, esa es la cosa, de la, de centrar, la, la pregunta que me hiciste, es muy buena, y mucha gente la hace, candidato, o sea, yo tengo muchos compañeros, que no entienden, y es que es complicado, como que, oye, pues que, entonces, a quien llamo, o sea, si tienes una cuenta en Coinbase, yo por ejemplo, hice una transacción el lunes, no aclaro la transacción, y pues ya puedo ir a Coinbase, porque la hice en Coinbase, y yo digo, qué pasó con la transacción, no, pero, lo que es Bitcoin en sí, es completamente descentralizado, Coinbase es una plataforma, y la transacción de, de, de criptomonedas, pero no tiene nada que ver con Bitcoin, ¿me entiendes? Así como Chase, si tú tienes una cuenta en Chase, o Bank of America, ellos te facilitan, si tú haces algo con Chase, y dice, y me mandaron un depósito a mi cuenta de Chase, y no aclararon, ok, señor, ahorita déjeme ver, pum, 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 pero ellos no tienen nada que ver con el dólar, ¿no me entiendes? Ellos no pueden dictar, si el dólar vale más, vale menos, o tiene más interés, o tiene menos interés, realmente, y los bancos son una institución, que facilita, eh, el almacenamiento, obviamente, y te dan una tarjeta de crédito, y te, te facilitan la compra y venta de cosas, ¿Sí me entiendes más o menos? Sí, sí. Es por eso que esta tecnología es muy poderosa, porque bueno, o sea, es completamente descentralizada, y no solamente va a ser en la parte financiera, sino ya en otras, en otros, va a haber otras tecnologías, como inclusive ya hay páginas sociales que están compitiendo, no compitiendo, pero que en un futuro a lo mejor pueden competir con Facebook, Instagram, y son descentralizadas, son, son personas que desarrollan programas computacionales, y corren solitos, ¿Me entiendes? Pero es una tecnología que por eso es buena aprenderla, y más o menos ir pensando como que, wow, o sea, para allá vamos, ¿No? Y a ver qué sucede. Buena pregunta, Candida. ¿Alguna otra pregunta, Candida? No, estoy, estoy bien a eso, o sea, que a la hora de, de nosotros invertir en Bitcoin, es a riesgo de cada uno. Sí, es arriesgado, y es por eso que es bueno aprender, número uno. Como empezamos el curso, no se le puede dar dinero a nadie, de que, oye, yo y mi compañía invierte, no. Aquí, por ejemplo, están estas plataformas de intercambio, que tengo en pantalla, que son las registradas por países, por mentiras, que son las, las que realmente, eh, te pueden facilitar la compra y venta, tú lo puedes hacer sola, abriendo una cuenta en una de estas plataformas, y aprendiendo sobre las criptomonedas, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Si hay muchas estafas, mucha gente que ven, dame 200, y ven, dame 500, y si traes más gente, te damos más, y bueno, se convierte en todo un rollo, y la gente sale robada. Entonces, es muy importante, ajá, que ustedes, como lo hemos hecho en clase, abran sus cuentas, ustedes guarden sus, sus contraseñas, ustedes guarden sus llaves privadas, porque esto es algo que ustedes lo pueden hacer paso a poquito, paso a paso, poco a poquito, a ustedes, ustedes solos, ok, y ok, perfecto, y bueno, si ya, más o menos tenemos ese entendimiento, que las plataformas estas, como Binance, como BDIS FTX, que tenemos en pantalla, son las que facilitan, la compra y venta de criptomonedas, pero ellos no son los creadores de las criptomonedas, ni mucho menos, ya podemos entrar en eso, que estuve buscando, que es, una página que, que más o menos, tiene esta, tenía estas dos, pues esta, esta información, que para, empecemos con esta de acá, bueno, la de arriba es, salen los 10, las 10 mejores plataformas de, de cripto, a mí me gustan estas, yo les voy a enviar todo esto, pero me gustan estas 10, pero hay muchas otras, inclusive, PayPal, que es una, es una aplicación, que, te permite, también este, enviar y recibir dinero, casi de manera instantánea, ya te permite comprar, y vender, criptomonedas, no todas, pero como 3 o 4 criptomonedas, y es una manera, bastante sencilla de empezar, pero obviamente, las 10, que tienen casi todas, las páginas de internet, que hacen como reviews, es Coinbase, Robinhood, Coinmama, Gemini, Kucoin, Crypto.com, eToro, Binance.usa, FTX USA, y CoinSwitch, son las 10, que ellos tienen, como las 10 mejores, entonces, como siempre, Coinbase, si les recomiendo, que abra una cuenta, Gemini, abra una cuenta, y las otras, pues, si necesitan o quieren más, pues pueden abrir más, no es necesario, pero siempre es bueno, tener opciones, no, y aquí abajo, sí, perdón, que te interrumpa, una pregunta, ahora que mencionaste, cuando dices, te vamos, nos vas a enviar algo, es, es la de la, esta clase, o nos vas a mandar algo extra, para, no, es que, no, bueno, siempre les envío el video, pero también les voy a enviar, toda esta presentación, vale, ay, por favor, que algo que, que, por ejemplo, algo que, yo pueda printear, y poder estudiar, tener algo en físico, es, si es posible, por favor, ya, sí, eso sí me gustaría, porque a veces no tengo el alcance del internet, mi celular, no puedo ver la clase, entonces, no me es muy fácil, en cambio, si tengo un físico, me es mucho más fácil, gracias, ya, ok, perfecto, también tengo seis, seis emails, se los voy a enviar por email, que son seis emails de clases anteriores, donde tengo varias cosas escritas y explicadas, y esas las pueden imprimir y leer, y también tiene, tiene los seis videos de las clases, de, de una clase, también, igual, y la introducción a criptomonedas y cadena de bloques, pero ya están las seis clases, con los seis videos, con seis escritos, les voy a enviar el enlace a los seis, para que ustedes también tengan acceso a, a eso, vale, ah, perfecto, muchas gracias, hay muchas, mucha información, sobre todo las primeras clases, que ya, ya lo saben, pero ahí tienen todo ese material, para poder revisar, para poder leer, ok, ok, y, yo añadí, bueno, de este lado dice las mejores plataformas, para principiantes, para beginners, Coinbase, Low Fees, o sea, cuotas bajas, se llama Robinhood, que es otra, otra aplicación, CoinMama, Gemini, para mobile users, KuCoin, Crypto.com, para inversionistas, y bueno, hay, cada plataforma, pues, tiene su, su fuerte, ¿no? para mí, la mejor cartera, para principiantes, pues, es obviamente, Blockchain.com, que es lo que hemos estudiado, Research, para trabajo de investigación, es siempre CoinMarketCap, y CoinGecko.com, entonces, no se olviden de, de, de ir, cándida, ahora que me dices, que quieres algo, más visual, CoinMarketCap, tiene mucha información, donde te puedes ir, hacerle click a una criptomoneda, y te da toda la información, de dicha criptomoneda, CoinGecko también, la diferencia entre CoinMarketCap, y CoinGecko.com, es que CoinGecko, ya es cuando vamos avanzando, un poquito, y empiezan a aprender, de algunas monedas, que no son tan famosas, son añadidas a CoinGecko, primero, y después a CoinMarketCap, pero las dos, empiezan con CoinMarketCap.com, y en un futuro, podrán usar, o van a querer usar, CoinGecko, cuando no encuentren, ciertas monedas, en CoinMarketCap, para transacciones grandes, en un futuro no muy lejano, Kraken, Kraken me parece, que es la mejor, y para empezar así, empezar desde abajo, desde abajo, si ya tienen una cuenta en PayPal, pueden ahí, buscar, la parte donde dice cripto, y a lo mejor, comprar un poquito de cripto, no puedes sacar criptomonedas, ni te pueden enviar, criptomonedas a PayPal, pero es nada más, como para, pum, hacer el cambio, y comprar algo, y después regresar otra vez, al dólar, PayPal te permite eso, creo que están trabajando, en poder facilitar, que las saques, como criptomonedas, y que metas criptomonedas, al igual que Robin, muy bien, Muy bien, entonces, una pregunta, claro, ¿cuál es, eh, BlockFi? ¿BlockFi o Blockchain? BlockFi, tengo, me dieron BlockFi, o qué significa, vamos a ver, por favor, BlockFi, sí, BlockFi, latina, BlockFi, creo que es eso, no la utilizo, pero, es otra, es que hay muchísimas, y, y como se está volviendo eso tan famoso, pues mira, es otra plataforma, que prácticamente puedes comprar, vender, y ganar cripto, y tiene una tarjeta de crédito, mira, tiene una tarjeta de crédito, que te permite, ganar 3.5%, back in crypto, en, en cripto, con cada compra, entonces también tiene una tarjeta de crédito, eso es como una cartera, es como una cartera, pero también tiene, una, una, una tarjeta de crédito, es, es una, una cartera, pero también puedes comprar y vender, mira, vamos a ver productos, entonces cada vez que, mira, lo que estoy haciendo ahorita, es algo que, que se puede hacer, que lo pueden hacer ustedes, ir a la página y ver que es, block, block, block wallet, mira, tienen una cartera, así que puedes almacenar aquí tus criptomonedas, credit card, aquí dice 3.5, pero acá dice 1.5, o sea que realmente es 1.5, trading account, aquí puedes comprar y hacer, y pasar de una criptomoneda a otra, hay préstamos, en cripto, y, y también puedes ganar intereses con tus monedas, entonces son los productos que tiene esta, esta compañía que se llama BlockBuy, había escuchado, pero honestamente nunca había estado en la página, eso es para instituciones, o sea para, para compañías que quieran abrir una cuenta con ellos, con ellos, esos son los servicios, si refieres a algún amigo, te darán un porcentaje, si eres partner, o puedes become an affiliate, esto me puede servir a mí, resources, pues sí, y credit card, mira, será, es interesante, lo del credit card, que he visto varias compañías, pero, mi pregunta es, por ejemplo, o sea, te pagan, cripto, así como, ves que hay tarjetas de crédito, que si te gastan más de 5 mil dólares, te dan cierto porcentaje de, de, de rewards, que le dicen, de rewards, exacto, ellos te los dan, pero te lo dan en cripto, que es bastante, atractivo, pues 1.5 no es mucho, pero es algo, eh, pero lo que me pregunto, es cuál es el interest rate, el, el interés de ellos, pero, ha, BlockFi lo he escuchado, si es, no he escuchado nada negativo, pero en resumen, los productos, tiene su cartera, tiene una tarjeta de crédito, tienen una, te, te pueden dar una cuenta, para que, para que compres, y vendas criptomonedas, te pueden dar préstamos, en criptomonedas, y te pueden, ayudar a invertir, tus criptomonedas, para ganarte una, para ganarte, un porcentaje, buena pregunta, gracias, no, y cada vez que le digan, eh, que mira esto, mira lo otro, vayan a la página, vean que, como lo que acabamos de ver, a ver si realmente, es legítima la compañía, y, y ver qué es lo que está pasando, vale, ok, gracias, perfecto, ok, y, de este lado, también, saqué algunas preguntas, como, de las preguntas, más frecuentes, que muchas veces, tiene la gente, desde, cómo trabaja, qué es la cadena de bloques, qué, qué hace diferente, a Bitcoin, de otras criptomonedas, qué tan seguras, son las criptomonedas, es, es Bitcoin, la mejor criptomoneda, qué tan anónima es, por qué la necesitamos, qué es lo que determina, el precio de las, de las criptomonedas, y de Bitcoin, pueden ser reguladas, y, cuál es el futuro, de esta, de esta tecnología, estas, varias de las preguntas, que, que tenemos, o, varias de las preguntas, que normalmente, escuchamos, entonces, creo que ya muchas de ellas, tenemos la respuesta, y, cómo trabaja, es, obviamente, un protocolo, computación, computacional, que fue programado, por Satoshi Nakamoto, y, y funciona a través de la minería, los mineros son los que hacen, que estas transacciones, sean aprobadas, y, y, el precio es, obviamente, el, oferta y demanda, entre más personas entran a esta, a esta tecnología, y compran Bitcoins, más sube de, de precio, al igual, con todas las criptomonedas, es supply and demand, oferta y demanda, la cadena de bloques, es donde todas las transacciones, están almacenadas, y las transacciones, están almacenadas, por el que envía, el que recibe, obviamente, la hora, el día, los segundos, y ese hash number, que, este, que estuvimos conversando, sobre el, este, cuando, cuando abrimos la clase, gracias a Concepción, el hash number, es el que identifica, cada transacción, que hace Bitcoin diferente, pues es, es dinero digital, es prácticamente, un dinero, completamente digital, es descentralizado, completamente, todas las transacciones, están grabadas, en una cadena de bloques, que es inmutable, inmutables, que no se puede cambiar, y, y está fortalecida, por una cadena de mineros, que ya son miles, y miles de ellos, que, que gracias a este trabajo, computacional, hacen que la red, sea segura, y es por eso, que es casi imposible, de, de hackear, ¿no? Y, y por eso es segura, Bitcoin es una, es la mejor criptomoneda, pues, ya es una pregunta, bastante subjetiva, en el sentido, que, depende, hay otras criptomonedas, como Ethereum, que son, que tienen otras facultades, y, y proveen otras, otras, pues, otras, otras, tecnologías, y también hay criptomonedas, que se van a valorizar, mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuevas, entran y ya, obviamente están agarrando todo el conocimiento, y todos los avances de las otras criptomonedas, pum, las adoptan, y pum, vámonos, ¿no? Es anónima, es bastante anónima, pero aún así, cada transacción está grabada, en la cadena de bloques, así que no es 100% anónima, es anónima, porque las, o sea, tú lo que ves son las direcciones, del que envía, y el que recibe, pero no sabes quién está detrás, de esa, de esa dirección, pero aún así, hay un, hay un, este, pues hay un récord, ¿no? De todas las transacciones. ¿Por qué la necesitamos? Pues son más independientes, en, en El Salvador es completamente legal, y muchas personas que nunca habían tenido una cuenta bancaria, por lo menos ahora tienen una cartera de criptomonedas, que les permite recibir dinero de sus amigos y familiares en Estados Unidos, enviar dinero, comprar cosas, y, y como acabamos de ver en BlockFi, que hay veces que puedes abrir tú, una cuenta de criptomonedas, y te, ya, ya tienes una tarjeta de crédito, o la misma, a través del mismo teléfono, como Pay, como Apple Pay, puedes usarla para pagar, y recibir pagos, entonces, pues es democrática, ¿no? Que a nivel, y es internacional, no es solamente de un país, es completamente internacional, y las personas que, en ciertos lugares remotos, de Asia, África, Latinoamérica, pues ahora, al bajar una aplicación, ya prácticamente tienen un banco, y ellos, y ellos mismos son como su propio banco, que les dicen, eh, ya me puedes enviar dinero a esta dirección, o yo te puedo enviar, y este, y es por eso que es necesario, y creo que ya los países también se están poniendo las pilas, y están, pues tratando de sacar su, el dólar digital, el euro digital, el yen digital, que también lo van a estar basando en una cadena de bloques, pero no puede competir con Bitcoin, porque no es, Bitcoin no es regulado por ningún gobierno, el precio, pues es determinado por la oferta y la demanda, como, como lo hemos estado conversando, y este, y sí, obviamente van a estar reguladas, porque el gobierno quiere saber quién está ganando, y que pague impuestos, y también quieren asegurarse que no estén robando mucho con estas criptomonedas, o haya muchas estafas, entonces sí, vamos a ver más y más regulación, y lo que queremos ver es regulación inteligente, y comprensible, para que la tecnología no, no sea frenada, no, no pare, qué será el futuro, pues bueno, falta ver, no, obviamente el año pasado, explotó esto de las criptomonedas, pasó de, de ser, Bitcoin vale ya 200, 300 dólares, después 3 mil, después 4 mil, y llegó, es que a 60 mil, entonces, entre más personas saben de la tecnología, y más personas la utilizan, pues más sigue creciendo esto, y más se valoriza, no, y no solamente financieramente, sino en otros aspectos, también la cadena de bloques, y esta tecnología puede ayudar, y puede facilitar, muchas cosas en general, ok, espero que tenga una pregunta en el chat, Concepción Itbit, Itbit es otro, si lo he escuchado, este, yo sé que ya te pregunté muchas veces acerca de ese, pero esta no es la página, es que es Itbit, bueno, esto yo el que encuentro aquí, en CoinMarketCap, es uno, y ese link, que me mandaron, es otro, o bueno, me sale, me sale así como a ti en veces, de como que si lo pongo, como que si no existe o no está, pero yo si abrí una, una cuenta o algo, en este, este es Itbit, ajá, ese es el que me sale aquí, en CoinMarketCap, ajá, pero el que me enviaste es diferente, Itbit es de Paxos, Paxos es la compañía madre, y Itbit es como uno de sus productos, entonces lo que yo quiero saber es, ¿cómo puedo saber si ese, ese, ese link o lo que sea que me mandaron, si existe, y en qué lugar lo puedo encontrar, para ver a qué, a qué, a qué pertenece, como ahorita dices tú, si pertenece a ese Paxos, o a otro lugar, es bueno, el que te voy a enviar ahorita, es el único Itbit, el otro que me enviaste, no sé, este es el Itbit, ok, pues aquí lo vamos a dejar, este, yo les voy a enviar un mensaje, durante la semana, a lo mejor me toca posponer, la próxima clase, pero les voy avisando, mientras tanto, les voy a enviar la información, de las seis otras clases, para que tengan toda la información, escrita y otros videos, al igual que este video, ¿vale? Ok, pues muchísimas gracias, entonces con cuidado, con excepción por favor, no sé, yo sé, yo sé, ok, se cuida mucho, cualquier pregunta, y estoy en la orden, muchas gracias, igual, gracias.